el granado fecundidad y exuberancia por sus innumerables semillas la granada es símbolo de fecundidad atributo de era y afrodita las diosas del amor y de la fecundidad en roma el tocado de las novias estaba hecho de ramas de granado en África es símbolo de fecundidad maternal en la India las mujeres beben juego de granada para luchar contra la esterilidad la separación de estos granos amigos ha de realizarse con suavidad si al abrir el fruto se separan con violencia se rompen las bolsas que contienen las semillas y parece como si el fruto llorara por la brusca rotura de la unión la granada es corazón que late sobre el sembrado un corazón desdeñoso donde no pican los pájaros un corazón que por fuera es duro como el humano pero da el que lo traspasa olor y sangre de mayo según la mitología griega un granado brotó de la sangre del dios del vino Dionisos cuando fue despedazado por los titanes por ello el fruto se abre como una herida mostrando su interior rojo la granada simbolizaba la promesa de resurrección pues Rea la abuela de Dionisos logró recomponerle y devolverle a la vida también la tradición helénica cuenta que Hades el dios del mundo subterráneo raptó a la hermosa Perséfone su madre la diosa Hera la buscó desesperadamente hasta encontrarla y recuperarla pero la joven había comido siete granos de una tentadora granada cuando estuvo en el reino de los muertos rompiendo el ayuno aconsejado por Zeus por lo que se vio obligada a descender de nuevo a los infiernos finalmente llegaron al compromiso de que Perséfone pasara parte del año con Hera la diosa de la fecundidad dando así origen a la explosión de júbilo de la primavera y el resto con el dios del mundo subterráneo de este modo surgió el desapacible invierno la tradición judeocristiana ve en el granado un símbolo de exuberancia fue uno de los frutos de la ansiada tierra prometida juntamente con uvas e higos frutos de la tierra fértil que por medio de la palabra de Moisés dios había prometido a los hebreos durante los cuarenta años que pasaron en el desierto ya ve vuestro dios os va a introducir en la tierra buena tierra de torrentes de fuentes de aguas profundas que brotan en el fondo de los valles y sobre los montes tierra de trigo de cebada de viñas de higos y granados tierra de olivos aceite y miel San Juan de la Cruz en su cántico espiritual reconoce en el fruto las perfecciones divinas la redondez como expresión de la eternidad y la suavidad del jugo como el gozo de un alma que conoce y que ama la iglesia misma se identifica como una granada que reúne bajo una cobertura protectora única multitud de semillas fértiles de pueblos diversos en oriente medio el valor de la granada excede al puramente nutritivo pues está considerado como fruto medicinal en un adiz que indica quien coma tres granadas en el curso de un año será preservado contra las enfermedades oculares por ese año la literatura de este área es rica en imágenes en torno a la granada a la que se le asocia cierto simbolismo femenino sus mejillas son como la flor del granado y sus labios jarabe de granadas de su pecho de plata brotan dos granadas para los árabes el granado también es sinónimo de vergel y de regalo de dios con este sentido se menciona tres veces en el corán él es quien ha creado huertos unos con emparrados y otros sin ellos las palmeras los cereales de alimento barrio los olivos los granados que se le asocia